Quiero investigar por qué en la dimensión de los payasos, yo tengo unos papás payasos y en la dimensión de los humanos, tengo unos papás humanos. Él me cuida y me protege, entonces it es mi paz. Hola, hola amigos y buenas amigas, sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Yo soy Baile. Y yo soy Zalo. Si eres nuevo o nueva y quieres pertenecer a esta hermosa familia, no es porque debes de hacerle suscríbete y activar la campanita. Estoy grabando esto porque quiero investigar por qué en la dimensión de los payasos, yo tengo unos papás payasos y en la dimensión de los humanos, tengo unos papás humanos. Es muy raro, por eso hoy voy a investigar y ustedes me van a acompañar. Así es, así que vamos a resolver este misterio. Y ustedes, por favor comenten aquí abajo, a ver si saben algo. Pero para empezar no podemos estar separadas, toca unirnos. Así que tres, dos. Creo que ya estamos listas las dos. Ahora, ¿quién me va a ayudar? No puede ser Parse porque Parse está con el tema de sus payasos por allá y con la nubia de él. Es hora de buscar a mi mejor amigo, digo, mi mejor amigo buscando un tóxico. A mi viejo amigo, Go. ¿Dónde está? Go, ¿dónde está? Go, ¿dónde está? No, no encuentro a Go, chicos. Y ahora, ¿qué hago? Hola, princesa Bali. Hola, Gus, te extrañé. Yo también te extrañé, pero estaba muy orgulloso de todo lo que has hecho, niña. Has venido aquí, en busca de mi ayuda, ¿cierto? Sí, tengo algo, algo, pero... Tranquila, no te preocupes, no digas nada. Yo ya sé a qué has venido, aquí. ¿En serio? Claro que sí, niña. Yo nunca te he descuidado a ti. Siempre he estado pendiente. Siempre soy así, con todos mis alumnos. Qué bueno, Gus, necesito que tú me ayudes. Ok, te voy a ayudar. Pero antes, tengo que decirte, es mi obligación decir que estás en una misión muy peligrosa. ¿En serio? ¿Qué tan peligroso es? No puedo decirte. Tú sabes que yo solamente soy un guía. No puedo ver el futuro, ni ver lo que va a pasar. Pero puedo ayudarte y puedo enviarte a alguien que he estado preparando durante muchísimo tiempo. No sé si aún está listo, pero sé que será la persona apropiada para ayudarte en esta misión. ¿En serio? ¿Y pues a dónde voy a ir o qué? Tranquila, princesa. Todo a su debido tiempo. Por ahora, te digo que muy pronto recibirás en tu casa a esa persona que te ayudará y te llevará directo al sitio en donde debes estar. ¿Y qué tan peligroso es? No te preocupes por eso. Te voy a dar un mapa. En ese mapa encontrarás una casa. Y allí están tus parientes. Gracias. Tus parientes reales. No a tus padres humanos o padres payasos. Son parientes de sangre. ¿Pero me van a matar a mí? No. Bueno, espero que no. Por ahora tienes que ir a buscarlos. Ellos son la clave para encontrar la verdad. Gracias, Gus, por tu ayuda. Ya tengo todo aquí en mi cabellita. Ahora es momento de partir. Que te vaya muy bien. Bueno, Gus. Chao. No, sí está bien, loco. No me dejo ni despedirme. Y además me dejó con muchas dudas. Voy a ir por mi cuaderno. Entonces, aquí está mi cuaderno y mi esfera. ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué no rayas? Creo que está dañado, chicos. Mira. ¡Ay, Dios mío! A ver, azul. Ya. Dos horas después. Me tocó ir por otro suelo porque ese no funcionaba. Bueno, ahora sí. Este es el tema de los payasos. Y este es el tema de los humanos. Entonces, aquí tengo. Un papá. Y aquí tengo una mamá. ¿Sí? No sé. Bueno. Y aquí hay un payasín. La nariz. Los ojitos. Su cuerpito. Su cuerpito. Y su boquita. Es muy grande. Y su pelito. Listo. Alguno de estos dos. ¡Ay! Me faltó algo. Y esta soy yo. Estoy en la mitad. Listo. Yo. Miren. Yo. Ahora sí. Alguno de estos dos padres debe ser. Entonces, ¿es mi papá luchador o es mi mamá? Oh, debe ser este payaso. Pero, no entiendo. ¿Quién es el más cercano? ¿Quién es el que más me cuida? El que más me protege. ¡Ah! Ya sé. Es este payaso. Es Sid. Él es el más cercano de mí. Él me cuida. Y me protege. Entonces, Sid es mi padre. Pero, no entendí lo de los humanos. O sea. Ellos. ¿Será que son mis abuelos? ¿Y yo les dejo padres? No, no debe ser. No sé. Lo voy a olvidar. Ahora, es hora de llamar a Sid. Contesta, mamá. Contesta. Ay, mi chiquito, borrame a calor. No sé. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Qué? Hola. ¿Canela? ¿Ah? ¿Quién será mi perrita? Amor, hijita. Le voy a abrir. Pero, ¿de dónde viene ese abuelo? Bueno, mira, me tengo que reclamar. Tengo mucho miedo. Bueno. Vamos a mirar. Tampoco. Uy, chicos, que me cayó. Ya, estaba parando. Ay, mi perrita quiere que la abra. Aguardo un momento. Le voy a abrir el baño, chicos. No. ¡Uy! ¡Ah! Ay, no. Solamente soy yo. Bonita, hermosa. No, ¿cómo es eso? Hola. ¿Estoy en escala? Hola. ¿Será que me lo estoy imaginando? ¿Será que es un don Nicolio que está disparando arco iris? No, Nicolio. Ay, no pensé en el mundo. ¿Será el vecino? Ay, no sé. Pero se río, vine. Hola. 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 Hola.